Un traumático asalto a mano armada por parte de unos seis delincuentes tuvieron que experimentar varios pasajeros de nuestra ciudad quienes fueron desvalijados de sus pertenencias en la ciudad de Quito mientras viajaban en un bus como estos que pertenece a la cooperativa Turi San Francisco. El padre de una de las afectadas informó así. Manifestar lo que sentimos como padres de familia al enviar a nuestros hijos a la ciudad de Quito en la cooperativa San Francisco. Lamentablemente el día domingo salió mi hija en el turno de las nueve y media de la noche con rumbo a Quito porque ella está trabajando allá y ha sufrido un asalto a mano armada por seis delincuentes y no solo ella, el resto de pasajeros, hay otros señores de acá de Macas que son estudiantes que están estudiando en la universidad igual han sufrido este percance que han tenido. Lamentablemente se da este caso por la negligencia del señor chofer porque una vez que ha llegado ya su destino al terminal de Quitumbe lamentablemente se ha puesto a coger pasajeros con un bus urbano y eso creo que no está permitido y no deben hacerlo porque es el momento que aprovechan los delincuentes en tratar de subirse a abordar a un bus para cometer sus delitos. Lamentablemente mi hija y muchos estudiantes de acá de la ciudad de Macas que están en la universidad de Quito han sufrido este atraco que se han ido desvalijando completamente todo lo que ha llevado, hasta inclusive los zapatos. Esta situación dejó una secuela de nerviosismo continuó relatando Néstor Molina. Bueno, físicamente está una crisis nerviosa está, no sé, me dijo ayer si tal vez no podría dormir, dice papá porque estoy con una tensión tremenda, dice. Aparte de que las pertenencias, todos le fueron arrebatando también se sienten mitigadas por este delito, por estos delincuentes que sin tomar ninguna medida de precaución ni nada, sino que a matar. Se llevan a matar, o si me das el celular me dan, o si no te mato. Si me das tu ropa, tu plata, tu dinero, si no te mato. Con esas amenazas, entonces, nuestras niñas siempre, al menos mi hija siempre está advertida, si hay un asalto, algún robo, alguna cosa, primero si te piden algo, entrega y no hagas resistencia. Y hay que precautelar la vida porque lo material se puede recuperar con trabajo, con trabajo especialmente, pero la vida es imposible recuperarla. Puyo, baño, el zambato, el puyo. Señorita, te expresa temoror a Santiago, estamos acá. Conocemos que ha habido un asalto, algún percance. ¿Qué conoce usted, mi estimada? Conozco lo que ha sucedido, caballera. ¿No conoce nada usted al respecto? No sé. Ahí es el número del gerente, para que le puedan llamar. ¡Gracias!